Es una peli que hicimos de un modo muy libre también, en un país que no conocíamos, como bastante reducido, trabajamos con intro, teníamos una historia, pero trabajamos mucho en la improvisación, en el equipo general. Entonces, creo que es una película arriesgada en la forma en que la hicimos, pero yo estoy muy muy satisfecha y creo que la gente que la ve, porque he estado ya en varios festivales internacionales y en México, nuestras, y la gente siempre se reconoce un poco en el personaje. Creo que todos en un momento de nuestras vidas estamos en esa bruma mental de decir, ¿qué hago?, ¿a dónde voy?, ¿a dónde quiero vivir?, ¿quién soy? No importa, yo creo que, y no solo pasa una vez, yo creo que esta crisis de existencia sucede constantemente y es muy sano que sucede. Oye, decían por ahí que esta película, pues, está alejada un poco de lo que es Narcosé, la comedia romántica, se dio mucho, mucho más humana, ¿qué es lo que se hace? Sí, es justo como un... es más existencial, pero sin ser contrativa, es una peli con trampa, es una peli divertida, es una peli que tiene escenarios muy atractivos de toda la ciudad de México, que es espectacular. Y justo habla más desde esta crisis existencial que puedes tener, desde este decidir si ser o no ser madre, decidir dejar de cumplir los roles que como mujer la sociedad te pone, pero desde un lado un tanto torpe, lo cual lo vuelve cómico en estos momentos, y muy humanos, así, sí, no sé, siento que la frescura que tiene hace que de pronto digas, claro, es que eso yo me vivío, yo lo he vivido, yo me veo en este o en este personaje. Y la valentía de vivir en un país que a lo mejor no dominas el idioma, no sabes qué va a pasar, la valentía de ser. Sí, totalmente, creo que de eso habla la peli.